Habla mucho de él. Pégate y gana con el pachá. Ay, ay, ay. Ay, mi madre. Pégate y gana con el pachá. Se va de color visión a Teleantilla, señores. Pachá. Yo te lo dije. Que el cambio iba. Tras nueve años al aire, pégate y gana con el pachá. Así, pégate y gana con el pachá. Pégate y gana con el pachá. Ok, conducido por el animador Frédéric Martínez, el pachá. El más odiado. El más odiado de todos. Se va de color visión y se va a Teleantilla, Canal 2. Y eso existe. Y eso existe. Eso se ve. Eran los meetings que pasaban ahí de Balaguenos y de Teleantilla. En el 2. El presentador informó que debido al inicio del colar virtual, el cual se pegó de ahí, yo creo, el cual se va a transmitir por varios canales locales, uno de ellos, Color Visión, se le hizo una reducción de horario al programa sabatino. Razón por la que se muda de casa. No creo yo que eso sea. Te digo algo. Los sábados dan clases. ¿No dan clases? Yo que sí, sí. ¿Están dando clases los sábados? Hay que ver. A partir del próximo 14 de noviembre, el espacio televisivo se transmitirá por el Canal 2, en el horario de las 12 y media hasta las 4 de la tarde. El 2. ¿Cuál es un canal? El Nacional. El Nacional del Canal también. Pero yo no creo que ese sea el motivo. ¿Tú sabes qué yo pienso? Que al no entrarle el dinerito del gobierno, si en Teleantilla él paga 60, pero en Color Visión está 100, yo me voy para Teleantilla porque no hay de esto, el gobierno no le está pasando, no le está facturando. Lo soltó. Lo soltó. Lo soltó el gobierno, ¿tú crees, Carlos? ¿Qué le ha soltado? Creo que sí. Porque ni lo invitan. El presidente de la camisa manga corta. El presidente de la camisa. Ay, ay, ay. Quedó loco el hombre. Ahora, yo pienso que cuando los programas brincan tanto así como el que pasó con Hochi, divertido con Hochi. Divertido con Hochi. Es mejor usted retirarse y volver con otra temporada. Porque la gente es muy ambiciosa también. Usted se retira. Dura dos meses o tres. ¿Entiendes? Y después vuelve. Pégate y gana con el Pachá 2.0. Todo el mundo está esperando, ¿no? Ahora con una hora menos. Tú sabes, le maquilla la cosa. Pero irse así al Canal 2. Está bien que es nacional, Jorge. Pero el Canal 2. Dama, yo voy a Peña Gómez y a Balaguer en su tiempo. Ahora, ¿qué programación hay en Canal 2? Que la gente conozca. Yo creo que no se ve. El Sábado Gigante. ¿No lo hagan ahí? Señores, el pobre Pachá no pega a uno. Entonces, cuando le den la gracia, él lo va a mover también. ¿Qué tú piensas eso, Carlos? Esto está en broma. O es Pégate y gana con el Pachá, la mamá de él lo va a ver. Ni la familia Pachá. Federico. Federico. Cállate esa boca. ¿Puede el Pachá bien que ha estado algo por la red? Sí, yo creo que sí. O en la radio, él le va bien. No, él tiene dinero. No, no, también puede hacer algo, como dice Jorge, puede hacer algo. Pablo Pachá, en Alofoca está ahí sobrando totalmente. En Alofoca está ahí. No lo dejan hablar. No lo dejan hablar en Alofoca. Él está ahí para llorar. Para llorar está él ahí. No lo dejan hablar. No lo dejan hablar. Yo no lo he visto. Y le pagan ni que doscientos mil no es. No le pagan. A él le pagan bien por desear a Pachá. Por llorar. Exacto, por llorar. No, no ese muchacho es que más llora. Yo no había visto cosas iguales. Ni las mujeres. Ni las mujeres lloran más que Pachá. Dios mío, esto es lo último. Sí.